... Llevo 11 años trabajando con niños de todas las edades y niveles educativos. Con esta experiencia hemos elaborado el plan de lectura Leer con Susaeta. El plan de lectura Leer con Susaeta pretende desarrollar la imaginación, el gusto por la lectura y la capacidad de análisis y síntesis de estos niños. Hemos hecho versiones sencillas de cuentos tradicionales, nuevas historias de ficción, adaptaciones de clásicos de la literatura y temas divulgativos del interés del alumno. El plan Leer con Susaeta va dirigido a niños de diferentes edades, desde 6 a más de 11 años y está dividido en cuatro niveles de dificultad. El nivel 1, Empiezo a leer, va dirigido a niños de 6 a 7 años que empiezan a leer y que son capaces de comprender frases sencillas. Estos libros son libros de 32 páginas con ilustraciones muy coloristas, de mucha fantasía, párrafos cortos y con letra infantil y de gran tamaño. El nivel 2, Ya sé leer, está pensado para alumnos de 8 o 9 años que ya saben leer con soltura y son capaces de comprender relatos cortos. En sus 48 páginas se recogen ilustraciones con mucho detalle que ayudan a comprender los textos y la narración está dividida en capítulos que favorecen y ayudan la lectura. Además de los cuentos tradicionales de toda la vida, como Pinocho o La Serenita, se han incluido libros con temas divulgativos de su interés, como puede ser El mundo de los tiburones. El nivel 3, La aventura de leer, va dirigido a niños de 10 a 11 años que ya tienen un buen nivel de lectura y práctica de leer. En sus 72 páginas estos libros recogen ilustraciones más detallistas y más realistas que aportan información a la historia. Aquí la letra se reduce tamaño con respecto a los niveles anteriores, los textos aumentan en longitud y complejidad y pueden utilizarse palabras que no se usen a diario. El nivel 4, El placer de leer, está concebido para niños de más de 11 años que ya saben leer perfectamente y disfrutan además con la lectura. Son libros de 72 páginas con todo tipo de estructuras gramaticales y vocabulario. Entendemos que los niños de esta edad ya son capaces de buscar aquellas palabras que no comprenden o de deducirlas por el contexto. En la página web leerconsusaeta.com puedes descargar actividades para los alumnos y guías didácticas para el profesor. Esta web se irá renovando periódicamente para incluir nuevos títulos y actividades didácticas. El plan de lectura leerconsusaeta es un proyecto que fomenta el gusto y el interés por la lectura en los niños de todas las edades. Lo hemos elaborado con mucho cariño teniendo en cuenta los aspectos básicos del aprendizaje de la lectura y los intereses y motivaciones de los niños de cada grupo de edad. Y esperamos que os guste mucho.